En un alfa Romeo, ruleteando en la angelina en las calles que ya transita y nació Desde pequeña viene de una cuna humilde, más nada le han regalado lo aclaró Escalando paso a paso hacia la cima y quien lo diría que hoy lo logró El dinero muy seguido multiplica y hoy las zapatillas son Cristian Dior Los negocios que maneja ya son varias líneas, es muy legal el trabajo que formó Si te aferras duro a lo que quieres en la vida, poco a poco se irá dando algo mejor Ayudo siempre a la gente y saben que lo hago siempre pues me sale desde el corazón A veces hasta la familia a ti te critica y aunque hagas bien las cosas va a ser peor Y esto se va hasta Los Ángeles, tu compita Manuel Rodríguez, JM Music Siempre con un pie adelante de otro, cada paso que de a la cima llegó A veces sin pensarlo mucha gente te critica y me dolió cuando mi madre me dejó Hay tres personas importantes en mi vida, de las enseñanzas pienso mejor Pocos amigos son los que hay hoy en la vida, pues ponte a pensar quién está y quién no Mis metas son muy grandes que no imaginarías, hay cosas que yo no cuento y es mejor Agradecida y más estoy con mi compadre y queda claro de esas veces de un favor Hoy en mi vida cambio a 360 grados y a los que se equivocaron ya no estoy Enfocada en cosas importantes yo me encuentro y no puedo perder el tiempo el día de hoy Hoy en mi vida cambio a 360 grados y a los que se equivocaron ya no estoy